Cuando te sientas solo Cuando necesites ayuda Cuenta conmigo De este lado queremos soluciones y queremos amor para ustedes Son las cosas de la vida 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 Este es el top show número uno de la televisión de Habla Hispana Con ustedes, la conductora número uno de la televisión de Habla Hispana Rocío Sánchez Azuara en Cosas de la Vida Recibe bienvenida de vuelta a tu casa Señores, muchas, muchas, muchas gracias Verdaderamente es un sueño hecho realidad Gracias a Dios Gracias a la Virgen Gracias Ricardo Salinas por esta oportunidad Alberto Santini Roberto Romagnoli Gracias por apostar de nuevo por mí No les voy a fallar Señores, gracias a ustedes Gracias a ustedes Que hicieron posible el regreso Rocío, Rocío, Rocío Tengo un maravilloso equipo de producción Muchos de ellos, la gran mayoría de Cosas de la Vida Anterior Otros muchos talentos adoptados Que nos lo vamos a pasar muy bien Quiero dejarles algo muy claro Rocío Sánchez Azuara es una simple comunicadora Que desea en verdad servirles y llegar a sus corazones ¿Ok? Que les quede bien claro Esta es su plataforma Por favor, hagan la suya Aquí se pueden ustedes explayar y hacer sus cosas de la vida Y bueno